Hola Bueno, espero que escuche este mensaje Nada, que te echo de menos y que te sigo esperando Suena en la radio Una canción de los clases Y como Tarantino ando abierto hasta el amanecer Buscando una señal Siento que me derrumbó Disculpa si amé el verbo amar Perdona si no hice otra cosa que agarrarme fuerte Y olvidar Y sé Que no es tan fácil borrar Tu corazón de mí Y sé Que es tan frágil el cielo Que hay entre los dos sin ti Tiembla el calendario Como un rock and roll Y tú sigues bailando alrededor Y estás como una estrella congelada en un cristal Y siento que no puedo y que ahora tienes la luz que me despierte Y sé No La luz dentro de ti Y sé Y sé Que no es tan fácil borrar Tu corazón de mí Y sé Que no es tan frágil el cielo Que hay entre los dos sin ti Y sé Y sé Y sé Y sé Y sé Que no es tan frágil el cielo Que no es tan frágil el cielo Y sé Y sé